Madre de Dios, madre de Dios, la porquería, toma, de locos Vámonos, vámonos, Gropis contra el Paiku Con la intro, eh, con la intro Let's go, se ha puesto a la 21, eh, el Gropos, se ha puesto a la 21, ahí lo tenemos Y qué, oye, esta música está bien, eh, la música está bien, está bien Ok, empezamos, absorbiendo, reflectando, y ese Yanemba, uy, buscando la mixeada Busca, ahí estamos, uy, se comió la C, le dio al final la C, le dio un poquito la C Abajo, ah, está bien, está bien, está bien Upa, claro Ya mata Os recuerdo, FT5, eh El primero de 5, se la lleva Se la lleva Vale, uy, mucho, mucho Stump todavía Lo mete en block Opa, bien confirmado, bien confirmado, me gusta, me gusta Está igualado, eh Está muy igualado Y Gropis con mucha barra Gropis con mucha barra Aire, aire ¿De dónde es Paiku Han? Paiku Han de Miami Es de Miami Ahí estamos, nivel 3 directo Grande, grande, grande ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Opa! Venga, 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 venga El cooler, el cooler, el cooler ¡Toma! 50-50 50-50 50-50 Nah, lo mató, lo mató, lo mató ¡Qué bonito! ¡Pero bueno! ¡Vaya lupeos! ¡Vaya lupeos, amigos! Ahí está ¡Qué maravilla! Bonito Ahí estamos Lo va a hacer adivinar Pero bueno, Gropi tiene el Sparking Tiene el Sparking Puede salir de esta Perfect Attack ¡Ah! Claro No, el Zama no es que... Claro, claro Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Ahí estamos Vuelve al neutro Ese Sparking Se acabó Pero el Zell también se acabó El Zell también se acabó, amigos Ahí está Maravilloso Oye, masacre Como que grumos ¿Vamos grumos? Como que grumos Absorbiendo, absorbiendo La robó La robó Y triunfó ¿Mata? No, no mata No mata, ¿no? No mata, ¿no? ¿Me voy a enfadar? ¿Me voy a enfadar? Ay, mi madre Que la ha matado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que le acaba de hacer Lo que le acaba de hacer Está bien Ha estado bien lo que le acaba de hacer Sí Literalmente lo ha matado un Ki Lo ha matado un Ki Vale, vale, vale Cinco barras todavía para Paiku Ajá Ajá El Cross Se venía Madre mía Es que no te deja No te deja jugar Hazle un Superdash Qué buena, buena defensa Paiku aguantando Ay, Dios mío Es que lo que te Es que no te deja jugar Tío No, no Es que literalmente No te deja jugar No te deja jugar Tío Es una Es una cosa Es una cosa de locos Primera para Groppi Vámonos Mejor vete al Galaga a jugar Bueno, 1-0 Está bien Está bien Acabamos de empezar Acabamos de empezar Puede pasar cualquier cosa, amigos Vale Toma Toma Bonito Buscaba ahí Le cae con el M De R Buena Empieza fresco Paiku Han Abajo Bolita Ay, qué buen refle Qué buen refle, amigo Ah, de locos Bien Bien Ok Seguimos Un poquito Ahí, ahí, ahí Hay que tocar Hay que tocar Hay que tocar Si no, no te llevas nada Por arriba Había que cubrir Había que cubrir Había que adivinar El combo de Friki Del Gropos Combo de Friki Abajo Rayitos de nuevo Aguantando Paiku Han El doble alto Y buenas noches Adiós Juanemba Que la fuerza te acompañe Madre de Dios Bueno Se quedan igualados Sparking todavía disponible Está bien Está bien Está bien Toma 50-50 Qué maravilla Vale Vale, vale Busca el daño Busca el daño Busca el daño Baiteo Sparking Ah No La 21 Es muy mala La 21 No sirve El Broly Z Mejor No sé qué ¿Os acordáis De quién decía eso? Abajo Nivel 3 Directo ¡Vámonos! La 21 Del cantante Vale Buena cazada Por Paiku Han Va a acabar Con esa 21 Ahí estamos Bropy Se queda Solo con el Zamas Vale Esto pinta bien Para Paiku Esto pinta bien Me gusta Me gusta Me gusta Demon ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Ajá Upa Qué porquería De muñeco Lo va a intentar Buscar Es aire Aire Quizás Nada 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 La asistencia del Zell La asistencia del Zell Buena 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 Ahí estamos Aram Bienvenido Bienvenido Nivel Nivel 3 Directo 50 50 50 Ay No te puedes quejar No te puedes quejar Uuuh Mira esos loops Mira ese loop Peo Ajá 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 Ah Está 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 muerto Está muerto Te la pago Groppy Se hace el comeback Te la pago Te la pago Te la pago Toma Aire Aire Fantástico Muy buena Muy buena Muy buena Por Paikou Muy buena Por Paikou Igualando Igualando Han arreglado El modo espectador Sí Lo han mejorado Lo han mejorado Digamos 1-1 Chavales Continuamos Uy Buscaba ahí El Gropis El picado DR Bien Buena cazada Abajo Pelotita El 2M El cambio Directo Al Zamas El cambio Directo Ahí estamos Por arriba Por abajo Tienes que aguantar Y ahora Ya no te lo vas a cubrir Ya no te lo vas a cubrir Bueno y no lo mata Porque no tiene barras ¿Eh? Sparking Sparking Paikou Sparking Ahí está Sparking Ajá Ajá Y otra vez Uy Y otra vez Le hacía la cochinada Samuel Bienvenido Buscaba el aire Aire Lo suficiente Ay que porquería DR de nuevo Buena Bien visto Va a generar barra Va a generar barra Ahí estamos Ahí estamos Mixeada Aire Aire Esparqueando Gropish No quiere cubrirse De eso Mal cambio Te murió Te mató Te mató Te mató Está muerto Está muerto El cel Te moriste Te moriste Te moriste Madre de Dios Claro Ajá Pues ya está Te murió Buenísima Buenísima Buen cambio Buen cambio Toma Bueno Eso no ha terminado No ha terminado Ajá 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 Nah Es que 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 Buenísima Buen dashblock 50-50 Y Gropish Con el 2H Preparado Gropish Con el 2H Gropish Preparado Con el 2H Vamos a ver Un level 3 Ahí está Vale Ah Bueno Es una opción Ese level 3 Es una opción Ajá Buena Buenísima Es que La 21 Es muy mala Porque el Broly Z Es buenísimo Correcto 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 Mira Mira Esa optimización Mira Esa optimización Pero bueno Ajá Ajá No tiene asistencia No tiene asistencia No abre No abre No abre No abre No abre No abre Es una mierda Es una mierda Es una mierda Os lo he dicho Es una mierda Es una mierda Yo le gano al virgen ese Con el cooler Es una mierda Es que es una mierda Tío Ajá Esto más claro Ya mata DR en toda la cara Bueno El baby lo mata Está bien Buena 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 Muerto Conoré Ahí estamos Pero bueno Mira quien llega Solo Yanenba Comeback Lo dudo Lo dudo Lo veo difícil Uy Buscaba el 2M Bien cubierto Por Tepa y Kuhan Venga Acércate Acércate Uy La cochina Venga 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 Lo pilló Lo pilló Y se murió Bueno Espérate No lo sé No mata ¿No? Llega a matar No 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 Sí No Sí Dios Mío Amigos 2-1 2-1 Para Gropis Está caliente La cosa Está caliente Está caliente Let's go Vale Tutorial de cómo usar Eneva para apoyar A WarGreymon Tienes el enlace Aquí En la descripción De los vídeos Y abajo Grande De dar blaster Apoyando a Greymon Toma Greymon Temardo Temardo Está sonando ahora Temardo Temardo Vale Claro Madre de Dios Pan 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 Bolita Toma Reflectame Esta Lo mató La ha matado No No Porque el combo Es difícil Porque el combo Es difícil No Toma Que buena Confirmación Murió 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 Bueno no No muere No muere Ay que porquería Que porquería Atento que cambia Atento El Gropi va a cambiar Ahí está Claro que sí Me metí en el cerebro Del Paikuhan Me metí en el cerebro Aquí estamos Bonito Por arriba Por abajo Por arriba De nuevo Todo el rato 50-50 Todo el rato Todo el rato Adivinar Todo el rato Vale Vale Uy muñeco De gilipollas Broly Ahí ya hubiera ganado Hombre Por supuesto Por supuesto Pero no lo diga No lo diga Que luego la gente Se entera Vale Bien optimizado Por parte de Gropos Bien optimizado Bien optimizado Lo va a matar No me lo puedo creer No 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 lo mata Vamos Es que me vuelvo loco Me vuelvo loco Ahí está Por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Ahí estamos Ningún level 1 Mataba ahí Ningún level 1 Bo 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 Toma Ah De locos Que bien optimizado No llegaba Se va volando Porque es un cochino Los kits Buscaba el 2M Gropis El aire aire De Pai Kuhan Ay Eso era un cross Adivinar Adivinar Es que los tuyos No hacen eso Los tuyos No hacen eso Porque el mío Si lo hace El mío Si lo hace Ajá Que buena defensa De Pai Kuhan El level 3 Pai Kuhan El level 3 La contra La contra ¿Ale es la contra? Y se va Se va otra vez Claro Ajá No Puerco Yo lo hubiera hecho Contra el level 3 ¿Y tú qué te crees? Que yo no se lo hubiera hecho ¡Oh! ¿Eso está bien? Le ha matado a la 21 Pero te has muerto Le ha matado a la 21 Pero te has muerto ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vámonos! ¡Vámonos! FT5 FT5 Por ahora 3-1 3-1 Por ahora Vamos a ver qué tal Cómo sigue la historia ¿Vale? ¿Vale? Es que yo creo ¡Toma! ¡Qué bonito! Yo creo que hasta el Yanemba Ya se ha quedado atrás Tío El Yanemba Ya es un personaje A tier normal O sea, normal Con lo que hay A día de hoy Es que ¿Para qué te vas a poner De anchor? De anchor ¿Vale? ¿Para qué te vas a poner Al Yanemba De anchor? Si te puedes poner Al Goku base ¿Vale? Que te mata De un autocombo No sé Cosas así ¿Vale? Es que ¿Para qué? Buen cross Ahí está Vale ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Y el Happy Birthday! ¡Dios! ¡Bonito! Ahí estamos 50-50 El único personaje fuerte Que lleva el Paikuhan Es el Cell Ya está Ya está El Cell El Cell es el único Top tier que lleva Ya está ¡Ay! Se la quería hacer Buena, buena, buena Buena ¡Wow! Eso está muy bien ¡Buenísima! Vamos a ver Groppies Que tiene preparado Para esto Muy bien optimizado La verdad ¡Toma! Vaya 6M De Big Cock Es un Big Cock Abajo Nah, una barra Una barra Una barra Una barra Una barra Let's go ¿El Yanemba no está fuerte O el low tier? No el low tier Pero El Yanemba ya es normal Con lo que hay en el juego Es normal Está bien Sin más Bien No está roto ¿Vale? No es broken Vale Abajo Por arriba Bien cubierto ¡El 2M! Se zampó Un buen 2M Mi hermano Uy Cuidado amigos Que esta es para el Paikuhan Cuidado amigos Que esta es para el Paikuhan Que esta es para el Paikú Buenísima Vamos a ver Gropi Si puede hacer el comeback Con ese baby El mejor baby In the world In the world Vámonos Absorbe Uy Toma Que bonito Ahora mismo Está más roto El Kling que el Yanemba Bueno coño Claro De lejos Ahí está Cross Bien visto Aguantando Paikuhan Que bonito Que bonito salto Eso está muy bien La verdad Eso está muy bien Míra ese combo Míra ese combo Mi madre Y encima Ay Por hacerte el chulo Por hacerte el chulo Mono Toma Pensaba que se venía el mono Por hacerte el chulo Cross Bien visto Ajá Ajá Grab Pero utiliza el grab Pop El Paiku Quería hacerlo bonito Quería hacerlo bonito Muy buen show La verdad Muy buen show Muy buen show Se viene el comeback Temardo Let's go Ahí estamos Lo meten Block 6M Bien visto Aparte Gropi Intenta el fake cross Intentaba Say fake cross Pero Gropi Estaba preparado Con la colita Estaba preparado Con la colita Eh Sí 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 Vale Vale Ajá Cochina Cochina Déjame La ha matado Le ha matado El Yanenba Gente Le ha matado El Yanenba No me lo puedo creer Uno Más uno Bueno Se va a quedar a cero Se va a quedar a cero Barras Ahí estamos Yo es que La composición Del equipo De De Paiku Han Yo la cambiaba Yo me ponía De point Al cooler Yo llevaría De point Al cooler Yanenba De último El cel está bien Pero yo llevaría Cooler Cel Yanenba Toma Vale Ahí está Buena 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 presión Buena presión Aguantando Aguantando Buenísimo Lopen Buenísimo Y esto duele Esto duele Ay Dios mío Lo que le va a hacer Ay lo que le va a hacer Que casi lo mata Dios mío Vale Bien esparqueado Matt Bienvenido Ha estado muy bonito Muy perrón Encuentra otro open Y esto daño Daño garantizado Amigos Zabaki no Yaima Madre de Dios Te gusta El daño Te gusta Ok Es que solo tenía dos personajes Ay que cochino Que cochino Que cochino Te odio Gropis Te odio Vamos allá Volvemos Solo cooler Estaría guapo Estaría espectacular Un comeback Estaría increíble Va a pasar No Pero bueno Yo sueño Se mira en la defensa De Paikuhan Aguantando Y muy buena Por parte de Gropis Esperando el momento Vale Toma Bien techeado Por parte de Gropis Muy bien techeado Nah Tocó tarde Tocó tarde Tocó tarde Tocó tarde Son cuatro barras Vale Bueno Bueno Está bien Está bien Como chilla El cooler Ajá Ajá Venga sal Sal de aquí Sal de aquí Ajá 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 Ay 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 perdona 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 Pero es que no puedes escapar No puedes escapar No puedes escapar Tocale Tocale Que 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 ha pasado Que ha pasado No me lo puedo creer A quien se le ha caído A quien se le ha caído A quien se le ha caído No me joda A quien se le ha caído Se le ha caído A Gropi Se le ha caído A Gropi No sé que ha pasado Nada Cosas del juego De mierda No sé No lo sé Da igual Se resetea Se resetea No ha pasado nada Otra vez Otra vez A ver Iba a ganar el Gropi Vale Iba a ganar el Gropi Pero no importa No importa Nah Esta no cuenta No cuenta Vámonos No cuenta No cuenta Y me da igual Si el Gropi se queja Que me chupa el pito Gropi Me chupas el pito Aquí el que manda soy yo El jefe El jefe Si yo digo que no cuenta No cuenta Así que Pues eso Te calles Ahí estamos Vale Bonito Nah, nah Que el juego crashea Muchas veces El juego crashea No es culpa de nadie No es culpa de nadie No es culpa de nadie Vale Uy, qué bonito Vaya Escombardo Por parte de Gropos Se crasheó el juego Para enseñarnos esto Gente Se crasheó el juego Para enseñarnos esto Para enseñarnos ese combo Tío Oh my god Vale Vale Buen cross Verdad directo Está bien Le pisa la cabeza Muy bien optimizado Madre de dios Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Buen cross Buen cross Buen cross Ajá Oye Madre mía Vaya daño Ajá La bolita Bien saltado Pero tengo el rabo largo Tengo el rabo largo Y mi 5M sale antes que el tuyo Así que te jodes Te jodes Ahí había que esparquear Busca el aire 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 Fantástico De Pai Kuhan Ay Dime que lo matas No No puede Ana Que Conchitumare Mátalo 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 Ahí estamos Buena Bueno Por parte de Gropos Lo mato Buenísima 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 Broly hubiera sobrevivido A eso Broly ya hubiera ganado Yo ya hubiera ganado el FT Porque el Broly está roto Lo dice un cantante De heavy metal Vale Vale Uy Solo la libélula Adivinar No adivinaste No adivinaste Toma Vaya combo de friki Nah Fricardo 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 Bonito Ahí estamos Medio tubo Lo ha chiflado Eh amigos Medio tubo Que perro Qitaran Vale Buenísima Buenísima Por arriba Uy 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 Fumaporros Ay Fumaporro A pixel Gente Ah Buen aire Bien 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 Está muy bien Está muy bien Groppy se lo lleva Let's go Hola Mix Toma Confirmación Buen DR Vale 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 Buena presión Más grab Más asistencia C Esto debería ser un cel muerto No No lo mata Puede ser Ay No Que pena Que pena Que pena Vale El cambio Toma Pero Cúbrete Un baby Un baby Porque he dicho el cel No sé por qué he dicho cel Me fumo un porro Perdona O sea es que me lo fumé antes Y me ha subido ahora No es mentira Chavales No fuméis porro No fuméis porro Que se os queda el pito chico Vale Buena Ahí estamos Abajo Dale Loco 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 Vamos a ver Esa 21 El Yanenba Es una mierda Ya a día de hoy El Yanenba Es una mierda Lo comentábamos antes Toma 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 Vamos Gropos Vamos Gropos Bonito Uy Utiliza el portal Ahí está Oreja Oreja Vale Qué bonito Espérate Espérate No vale No tiene barra No tiene barra No tiene barra Para matarlo Joder Ha intentado matarlo Ha intentado matarlo Lo digo yo Lo digo yo La intención Estaba ahí Core Coso Ah Lo pilló Lo pilló Lo pilló Lo pilló Buena Ha estado muy bien Ha estado muy bien Uy No llegó Se cruza Cuidado El Level 3 El level 3 El level 3 Level 3 Level 3 No Level 3 Yo me hubiera tirado Level 3 Claro que me lo tiro Oye Vaya temardo Bonito Ahí estamos Y te toca Te toca Ay Gracias Paikujan Por escuchar a tu A tu youtuber favorito Pero no lo mata Porque este quita Este quita menos Toma Que muñeco Buena Buenísima Madre de Dios Madre de Dios La porquería Toma De locos Vámonos Vámonos Estos loops Se me puso El pito Tieso Que grande Que grande Que guapos Estos loops Ahí estamos Maravilloso Shin Yo también sé Hacer esos loops En el training A mí te callas Que lo he hecho mil veces En el training Eso sí Aparte Mi equipo No puede hacer eso Si me pongo Al Goku Black El Broly Creo que no puede hacer eso Bueno con el Black Quizá Con el Beam Te callas Se queda solo con Cooler Hazme el comeback Necesitamos 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 el comeback Toma coño Lo acaba de chiflar ¡Dios! Comeback 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 Vamos Lo va a hacer 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 100% garantizado 50-50 Le hizo el comeback ¡Dios! Qué maravilla Qué maravilla De comeback Hikari ya hubiera Perdido el FT Hikari ya hubiera Estaba diciendo Eh You are a Doom Bro Masher Masher You are a Doom 4-3 Amigos 4-3 Tremendo ¡Vámonos! ¿Vale? El aire-aire Bien cazado Por parte de Gropis Bien cazado Por parte de Gropis Por cierto A Hikari Lo han vetado De los torneos Lo han vetado De los torneos Por actitud tóxica Tío Lo he visto en Twitter Qué locura Qué locura No se podía saber No se podía saber Toma Que sí Que sí Que sí Que lo he leído Esta mañana Toma Cuando Satchel ¡Madre de Dios! Mira ese side switch Mira ese side switch Cambia el cell Ahí estamos Gropis parqueando Qué pocos Perfect Attack Se ha tirado El Paikujan Creo que no lo he visto Tirarse Perfect Attack No lo he visto Tirarse ni un Perfect Attack Todavía el chaval Es un genio Ahí está El primero Coño No Qué pena Qué pena Qué pena Qué lástima Qué lástima Qué lástima Se ha tirado Un par Solo Sí Se ha tirado Dos o tres Solo Solo dos o tres Vale No pasa nada Esto Estomen Buen Dash Block Nigga San Vani Alvanish El aire Aire Vaya Vaya Happy Ferde Sácalo 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 Ajá Ajá Vale Cuidado con el mono Cuidado con el mono Uh Me fumo un porro Me fumo un porro La ha matado La ha matado La ha matado No Es una mierda Qué porquería de muñeco Qué porquería de muñeco Por favor Qué porquería Qué porquería Pero madre de Dios Qué basura Bah Está bien Está bien castigado Por parte de Gropi Que venga ahora El cantante de heavy metal A decirme algo Que venga Que venga Que venga Bueno Se queda solo con Yanemba Se queda solo con Yanemba Una pena Una pena Vamos a ver si el milagro Ocurre Buen aire Aire Por parte de Gropi Muy buen aire Aire El Gropo le sabe Abajo Vanish Pong No tiene nada A zonear Uy 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 El Kro Muy buena Muy buena Oye Let's go Muy buen show La verdad Muy buen show Se lo lleva Se lo lleva Gropi 5 Ha está igualado Ha está igualado Ha está igualado Si 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 GG GG Muy buen show Muy buen show Buenísima Paiku Gropi Buenísima Buenísima Paiku Han Has visto que el cooler Es una mierda ¿No? El cooler No sirve Tío Somos Somos jugadores honestos Paiku Somos jugadores honestos Hasta el Bardock hubiera matado ahí Hasta el Bardock Viva cooler Espectacular 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 Ha estado muy bien Y los dos Los dos Habéis jugado Habéis jugado increíble Habéis jugado increíble